¡Suscríbete! ¡Prepárense, acuérdate! ¡Fuerza, caporales! ¡Ahí viene el juego! ¡Viene la revuelta! ¡Vuelta y vuelta y no hay cumbia! ¡El hombre se va! ¡El hombre se va! ¡El hombre se va! ¡El hombre se fue! ¡Ruélate! ¡Ruélate! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo con el amor! ¡Y ahí le va, señor Ariel Batilla! ¡Entrégase sus transformers! ¡Desde la agonilla en tu chacado ya! ¡Y como huele el señor de los cielos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te van a matar! ¡Te van a destrozar! ¡El hombre se mete la mano! ¡Acalí se los pelos! ¡Fuerza! ¡Curta, caporales! ¡Mira más! ¡Ahí empieza! ¡Ahí empieza la jugada! ¡Empieza la revuelta! ¡El hombre se va! ¡El hombre ya se va! ¡El hombre ya se va! ¡El hombre se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Curta, caporales! ¡Mira más! ¡Ahí empieza la jugada! ¡Empieza la revuelta! ¡El hombre se va! ¡El hombre ya se va! ¡El hombre se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va!